Muy bien, ya hicimos la primera oración por alguna razón, esto se cortó, la cámara cortó, y entonces me toca ahora volver a empezar para hacer la segunda oración. Ya hablamos de que el carro es pesado. Ahora vamos a hablar del gato. Dijimos que esto era un gato, ¿no? Entonces del gato vamos a hacer también una oración que nos diga cómo es el gato, si el gato es pesado o es liviano. Y frente al carro, el gato es liviano. Muy bien, entonces vamos a escribir esa oración. Vamos a escribir, el gato es muy liviano. Son cinco palabras, el gato es muy liviano. Bueno, cinco palabras, y acuérdense niños, empezamos la oración con una letra mayúscula. Entonces es la misma palabra que ya tenemos para el carro. Empezamos a la izquierda, acá. El... Ya tenemos una palabra, separamos, dejamos un espacio que nos permita ver que vamos a escribir otra palabra. El... Gato... El gato... Una, dos palabras. Ya tenemos dos palabras, y vamos a escribir la tercera. El gato es... 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 Muy liviano. Entonces escribamos la palabra muy. Muy... 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 Ah, mire. Ya no puedo seguir escribiendo allí. Tengo que hacer una rayita, y esto dice que voy a seguir abajo, acá. A la izquierda. No puedo seguir aquí, ni puedo seguir acá. Tengo que venir abajo, a la izquierda, y vuelvo a empezar. Es muy... L... Li... Vi... A... No. Y también termino con punto. A ver niños, ¿cuántas oraciones tengo? Desde aquí, desde la mayúscula hasta el punto, tengo una oración. Y de aquí, desde esta mayúscula hasta este otro punto, tengo otra oración, o sea que tengo dos oraciones. Y mi primera oración, yo tenía otros marcadores y se me perdieron, no sé dónde los dejé. Mi primera oración, ¿cuántas palabras tiene? Contémoslas. A ver, una, dos, tres, cuatro. Mire, hasta el punto son cuatro palabras. Una, dos, tres, cuatro. Ahora, contemos las palabras de la segunda oración. Una, dos, tenemos que llegar hasta el punto. Tres, cuatro, cinco. Mire el punto acá. Entonces, una, dos, tres, cuatro, cinco palabras. Tenemos una oración de cuatro palabras y otra oración de cinco palabras. El dedito. Vamos a leerla. Ayúdenme. El, el carro, 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 es pesado. El carro es pesado. El carro es pesado. El carro es pesado. Le damos la segunda. El gato, el gato, el gato, es muy liviano. El gato es muy liviano. El gato es muy liviano. O sea, cuenta que cada vez que repetimos lo hacemos mejor. No hay problema si tenemos que repetir dos, tres o cuatro veces. No hay afán. Hay que hacerlo bien. No hay que hacerlo rápido. Rápido no importa. Hay que hacerlo bien. Si lo hacemos bien, eso me gusta mucho, ¿ok? Si lo hacemos rápido, de pronto nos equivocamos. Así que mejor, despacio. El que va despacio, llega lejos. Del afán, no queda sino el cansancio. Así que despacio, tranquilo, sin afanes. Muy bien. Entonces, ya tenemos nuestra escritura de hoy. Y dentro de nuestra escritura de hoy hemos hecho ciencias. Un poquito de ciencias. Hablamos de pesado. Hablamos de liviano, que es la cuarta característica de los objetos. Color, forma, tamaño, peso. Nos falta textura, pero eso será la semana entrante. La próxima semana, ¿ok? Entonces, vamos bien. Ustedes están haciendo un trabajo lindo de escritura. Eso que hacen y me muestran ahí en la cámara, en las reuniones de Zoom, está precioso. Y recuerden siempre, miren, lo mío, no tiene borrador. Porque vamos a escribir. Si se equivocan, no hay problema. De eso se trata. Yo les ayudo. No se preocupen. Si se equivocan, no se preocupen. No, no se preocupen. Si para eso está Boca Negra, Boca Negra les ayuda. De lejitos, pero nos ayudamos. Ok, niños. Entonces, debemos por ahí escritura. Mañana vamos a escribir otro poquito. Todos los días vamos a escribir. Y todos los días vamos a leer porque eso para mí es importantísimo. El niño tiene que leer y el niño tiene que escribir. Leer es fácil. Escribir toca pensar. Toca hacer dibujos que Boca Negra no sabe. Toca pensar en algo. Yo de qué escribo. Toca hacer los sonidos. Toca empezar con mayúsculas y terminar con puntos. Toca ir dentro de las líneas. Eso es una cantidad de cosas que tenemos que hacer cuando escribimos. Con usted no hay problema. Ustedes lo hacen bien. Niños, hasta mañana. Vamos más adelante a ver un poquito de ciencias. Y la tarea. Porque esas no se salvan. Nos vemos mañana de nuevo en la escritura. Ok. Cuídense mucho. Tengan mucho.